Continuamos con las noticias. El candidato a la alcaldía por el Partido Conservador, Jorge Alberto Castaño, visitó los barrios Pueblo Nuevo y Progresar, llevando sus propuestas de campaña para el primer cargo del municipio. De primera mano, el candidato del Movimiento La Fuerza del Cambio escuchó las inquietudes de la comunidad de los barrios Pueblo Nuevo y Progresar. Lo que nos está pidiendo la comunidad es pavimentos, acaban de acercarse, faltan los pavimentos y les dijimos, claro, vamos a hacer la gestión durante estos cuatro años para terminar de pavimentar el barrio, cosa que no lograron los de antes. Nosotros vamos a lograr esto, vamos a seguir haciendo las cosas bien y estamos por eso pidiendo la oportunidad y continuándole, mostrándole el programa de gobierno que tenemos con uno de los pilares muy fundamentales que es la generación del empleo. Hemos dicho cómo se va a dinamizar el municipio durante estos próximos cuatro años para generar empleo, cómo se le va a dar confianza al inversionista para que venga a invertir acá al municipio y traiga industria, traiga nuevas empresas, las cuales van a garantizar que los empleos se queden en Tuluá. Su compromiso con la ciudadanía es darle continuidad a las obras de infraestructura que ya se han ejecutado para el progreso de Tuluá. Hacia el noroccidente de la ciudad lo que pretendo hacer es un centro recreacional y deportivo donde cuente con varios escenarios deportivos, donde cuente con un espacio oneroso para poder que las comunidades vayan y dispersen y estén compartiendo con sus familias allí. Eso es una de las obras macro, así como vamos a dinamizar también la parte norte del municipio, creando un centro regional, logístico, el cual va a ser una garantía para nuestro municipio, también para que lleguen esas personas que visitan el municipio en el sector ya del transporte, sean tratadas en unas mejores condiciones y haya como alojalos aquí. Castaño también hizo referencia a otros sectores sociales que necesitan inversión. Todos son importantes, todos deben ser incluidos en estos procesos porque no debe ser solamente en el mío, debe ser en todos. La inclusión se va a dar para las personas discapacitadas, lógicamente contando con algo muy importante que se ha avanzado en esta administración, el tema de los andenes, algo fundamental para que ellos puedan transitar tranquilamente por el espacio público. Lógicamente vamos a tener escenarios para las personas con necesidades especiales también, donde puedan tener ese acompañamiento de los profesionales para que puedan hacer su vida cotidiana, hacer su vida normal, sean de verdad incluidos, tengan todas esas ventajas. De igual forma al EGTBI van a tener la inclusión total, van a tener participación en el empleo, van a tener participación en todos estos escenarios que se puedan dar en el municipio porque ellos no pueden ser excluidos, ellos hacen parte de nosotros y para mí eso es fundamental ellos en este proceso. De igual manera se refirió al tema de la proliferación de vallas y pasacalles en el municipio. Hay una ley que me deja tener cierta cantidad de publicidad, estamos cumpliéndola y vamos sobre la ley, estamos tranquilos, ya los otros de pronto si la están quitando, quién sabe qué estarán haciendo, vamos a cumplir la ley, vamos a quedar con la cantidad de publicidad que nos exigen y ahí estamos. Que esto se gane es con propuestas, con que la gente conozca qué es lo que se va a hacer durante los próximos cuatro años y en qué condiciones van a quedar, eso es lo más importante, que se le genere oportunidad y calidad de vida a la población. Jorge Castaño seguirá visitando diferentes sectores de Tuluá para escuchar las necesidades de su pueblo.